Te subo cosas por subirla, o sea que... Con emojis, con lo que quieras, lo que se te ocurra, tú comenta en todos los vídeos, tú pon ahí en todos los vídeos algo random. Hola, ¿de dónde eres? De Canarias, ¿y tú? Pero el otro día estaba aquí y estaba grabando aquí un vídeo, por eso me he quedado escuchando ahora, estaba aquí grabando un vídeo, o sea, enfrente aquí con el móvil y de repente pasó una chica, o sea, pasó una chica por aquí enfrente de mi ventana, tenía la persiana subida y empezó a reírse, o sea, pasó y nada más verme empezó a reírse y yo a lo... Hola, ¿por qué te ríes? ¡No te rías! Pero bueno... Eso... Hay un pasillo, sí, es que en plan... Pasa, o sea, mi ventana tiene una persiana que yo la subo o la bajo, y hay un pasillo, entonces, claro, yo tenía la persiana abierta, y pasó la chica y me pilló. Y empezó a descojonarse y yo a lo... No te rías, no te rías, no te rías. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¡Qué poca privacidad! Ya, es eso, pero... Te tienes que adaptar al fin y al cabo. Hola, soy Javier, saludos desde Boston. Hola. Pongo Canarias y no me sale. Vale, tienes que poner Islas Canarias. Pero eso, a ver, realmente tenía la persiana subida también, porque era de día. Y yo prefiero mil veces la luz natural a la luz de esta, ¿sabes? Entonces, pues, por eso... Pero vamos, que me dio mucha vergüenza, me sentí muy gilipollas, tipo... No te rías de mí. Se ríos de mí. Pero no, no pasa nada. Buenas tardes, estoy tu nuevo seguidor. ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, ¿saben qué? Yo voy a ir parando esto. Me voy a ir ya. Porque va siendo hora de que me acueste, que me lave la cara... Y todas esas cosas que hace la gente. No me sale cómo llegar. ¿Cómo que no? Mira, te voy a enseñar yo dónde están las Islas Canarias. Pues ya. Tío, te pudo dolido. A ver. Te queda un por ciento. Me lo sale solo para decir... Vale, mira. Es que agárrense porque viene en curva. Miren. Ven que aquí está la península iberica de España, ¿no? Vale, pues Canarias es esto. Literalmente estamos a tomar por culo. Pero, bueno, Canarias está aquí. Esto es África, Marruecos. Aquí está Algeria. Y bueno, esto es España. O sea, la península. Canarias también es España, pero geográficamente es más África que... Por eso, pues, bueno, me queda muy lejos. Y yo justo estoy en la otra punta de España. O sea, a mí, yo creo que es el sitio más lejos que me pude quedar de Canarias. Pero no pasa nada. ¿Quieres que te saque de ahí? ¿De dónde? Saludos, yo sí en Nueva Jersey. Hola. Si pudieras hacerme el lift con Cañita, te vuelves a ir al... A ver, no, sí, yo ya he hecho con él, pero... Es que, ¿sabes qué pasa? Que él conecta muy tarde. Entonces... Bueno, ¿sabes qué? Que yo me voy. Me voy a acostar. O sea, voy a hacer otras cosas. Me voy a acostar. Bueno, ¿sabes qué? Chaito, pues... Chao. Bueno, eso. Me pueden seguir aquí o en Instagram, en ambas. Gracias. Y eso, descansen. Que tengan una bonita noche, bonito día. Hagan cosas bonitas, portense bien. Bueno, un super beso. Chaito. Un ratito más, aún no faltan... Sí falta. Bueno, no sé. Quizás ahora sí no me duermo. Quizás luego me conecté, pero no creo. Bueno, eso es lo que iba diciendo. Adiós.